La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor. Hoy, como siempre que viene nuestro encuentro, seguimos nosotros con esta hermosa lectura del libro que nos está acompañando en este tiempo ordinario, del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 5-8, luego 13, 15 y el versículo 18. Salmán Azar, rey de Asiria, invadió todo el país. Subió contra Samaría, la sitió durante tres años. En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaría y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor, río de Gose, en las ciudades de la Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón rey de Egipto y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Dios había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. Bueno, y así continúa esta historia, queridos hermanos, que viene a ser por una parte el exilio, Una parte nos está diciendo, pero después nosotros sabemos, queridos hermanos, que Samaría va a desaparecer. De aquí tendremos después los samaritanos, justamente porque y porque Samaría como tal ha desaparecido como pueblo de Dios. Entonces la misma raza pura. ¿Y por qué? Porque hemos pecado contra el Señor, que nos había hecho subir del país de Egipto, librándonos del poder del faraón rey de Egipto. Quiere decir, queridos hermanos, Vamos a estar atentos, vamos a procurar vivir lo que el Señor nos regala en el día a día, ser fieles para recibir también esa gran bendición y gracia de Dios como consecuencia de nuestras buenas acciones. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.